No sé dónde agarrarme, que no se mueva He ido plantando flores en arena No sé dónde tocarme, que no me duela Mejor ser alajarse que darte pena Si tú piensas en mí, si no ha dejado de doler Si no has vuelto a dormir como abrazado a mí en aquel que Si tú piensas en mí, también Nunca he tenido nada que no sucederá Pero tampoco mando cosas que no quiera Que a mí no me sale nada en la primera Antes tú me curabas y ahora solo me das tierra Si tú piensas en mí, si no ha dejado de doler Si no has vuelto a dormir como abrazado a mí en aquel que Si tú piensas en mí, también Si no has vuelto a dormir como abrazado a mí en aquel que Si tú piensas en mí, también Si tú piensas en mí, también Si no has vuelto a dormir como abrazado a mí en aquel que No sé dónde agarrar, que no se mueva Si no has vuelto a dormir como abrazado a mí en aquel que